AMLO, tiene un desastre en sus manos, los cárteles están fuera de control, Ron de Santis. Aquí en Si te vende, estamos creando un medio disruptivo, independiente, alternativo e incluyente, junto contigo, en donde informamos para que te generes tus propias conclusiones y las expreses en los comentarios de este video. Por favor, no te quedes callado. Hazlo, de lo contrario, el esfuerzo que estamos haciendo, con los pocos recursos que tenemos, de nada servirá. A pocas horas de que John Kennedy ofendiera a México con mensajes, racistas, el gobernador de Florida, Ron de Santis, ahora se lanzó contra AMLO al decir que tiene a los cárteles, fuera de control. El gobernador del estado de Florida, Ron de Santis, criticó este viernes 12 de mayo a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tras decir que tiene a los cárteles mexicanos fuera de control. El republicano Ron de Santis, quien ha mostrado su interés por ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, se lanzó contra López Obrador y afirmó que tiene un desastre en sus manos, luego de que el mandatario mexicano cuestionara las duras restricciones migratorias estadounidenses. «Tienes a este presidente mexicano. Está criticando a Florida por promulgar leyes contra la inmigración ilegal. Es como si tuviera un desastre en sus manos», señaló. Además, durante su intervención en Fort Myers, de Santis recalcó que los cárteles mexicanos están totalmente fuera de control, que controlan su país y a todos los millones de personas próximas. Sus declaraciones se dan después de la polémica que surgió este jueves con el senador republicano, John Kennedy, quien dijo que los mexicanos estarían, comiendo comida para gatos de una lata, si no fuera por Estados Unidos. Sin el pueblo de Estados Unidos, México, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio, crítico. Incluso comparó el crecimiento económico estadounidense con el mexicano y destacó que nuestra economía es de 23 millones de dólares, mientras que la de México es de 1.3 trillones de dólares. Nuestro país es 18 veces más grande, compramos 400 billones de dólares todos los años a México, recalcó. En días pasados, John Kennedy, junto a senadores republicanos, promovió una iniciativa para que Fuerzas Armadas de Estados Unidos combatan a los cárteles mexicanos. Ron De Santis, el único capaz de ganarle a Trump la candidatura presidencial. De Santis, un político más efectivo que Trump, podría dañar más las prioridades liberales que Trump, pero Trump hará más daño a la democracia misma, explicó un experto. El especialista apunta que De Santis firmó una ley llamada No digas gay, que prohíbe en las escuelas primarias tratar temas relativos a la orientación sexual. Fue contrario al uso obligatorio de máscaras durante la pandemia, pero él a diferencia de Trump las usaba. Prohibió los abortos después de 15 semanas de embarazo, aunque se ha negado a apoyar la prohibición total del aborto. En cuanto a México, como país, no está en el radar de Ron De Santis. Ahí hay una diferencia notable con Trump, dijo el experto, que propuso en dos ocasiones bombardear México y sus consejeros de seguridad lo frenaron, y detesta a los mexicanos. ¡Suscríbete al canal! Para más de obsequiarnos tu especial cariño y gratitud, usando el icono del corazón con signo de pesos que se encuentra abajo de este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente este contenido. Estamos abiertos. ¡Suscríbete al canal!